muy buenas amigos llamantes del corazón bienvenidos al vídeo blog de ignacio si no estás suscrito o suscrita te invito a suscribirte mercedes mira secuela en secret story y es que se convierte en tren en topping por la relación de cristina y luca en secret story los seguidores de reality echan de menos a la mítica presentadora los seguidores de reality de tele 5 secret story echan de menos a mercedes milá al frente del programa tanto es así que la han convertido en tren en topping tras los últimos acontecimientos ocurridos dentro de la casa entre cristina y luca honestini la pareja ha sido acusada de montajista por crear una falsa carpeta según los usuarios de twitter para conseguir un mayor apoyo de los espectadores y es que ambos han protagonizado su primer beso oficial un gesto que ha revolucionado a los seguidores de reality que no se creen esta relación que nació dentro de la casa y que incluso aseguran que se trata de una táctica para así cristina porta a poder salvarse de la expulsión esta misma noche es entonces cuando el nombre de mercedes milá ha salido a la palestra de las redes sociales y es que los tuiteros se han acordado de la presentadora que siempre se mostró cajante ante las artimañas de los concursantes de gran hermano acordándose especialmente de la expulsión disciplinaria de julio el feroz y flor luján la pareja fue expulsada por atentar contra la esencia del programa y desvirtuar por completo el espíritu y los principios básicos de gran hermano tal y como aseguró en directo mercedes milá y es que los espectadores de secret story ven semejanzas entre la pareja de gran hermano y cristina y luca incluso critican en redes que desde tele 5 se premia a esta supuesta relación algo que a juzgar por los usuarios de twitter si estuviera la mítica presentadora la mítica presentadora mercedes milá conduciendo reality esto no pasaría y tampoco hubiera ocurrido qué opináis de esta relación entre cristina y luca onistini es verdadera o es una farsa comentarla y dejar vuestra opinión en los comentarios y hasta aquí el vídeo amigos y amigas si te ha gustado y quieres apoyar al canal dale a like y suscríbete con campana para estar al día de próximos vídeos un saludo y hasta el próximo vídeo